Un niño de nueve años de edad saltó a las vías del metro chavacano. Es que su hermana, de siete años, cayó accidentalmente mientras esperaban que llegara el convoy. Los menores estaban en compañía de sus padres, que son discapacitados visuales. Pidieron a gritos cuando se dieron cuenta ayuda y los vigilantes de inmediato cortaron la energía en las vías. Sacaron a los menores para llevarlos a un cubículo donde ya los pusieron a salvo. Una herida leve en la cabeza que no ameritaba hospitalización en la menor. Pero aquí el acto que hay que resaltar es el heroísmo del niño. Y el sentido de protección, ¿no?, hacia su hermana, en todo. Y el saberse que no tienen unos padres con los que puedan contar. Los hace más conscientes de su responsabilidad entre ellos. Nueve años de edad, el chamaco. Y la pequeña de siete. Sorprendente, pero para que vean cómo todavía encontramos héroes. Tal vez junto a nosotros o vecinos o compañeros. Cómo a veces se nos complican las cosas de tal forma en la que es una tragedia la existencia. Y esta gente se maneja de una manera impresionante. Y más que son familias. A mí me ha tocado ver varias. En el metrobús, en el camión, en el metro, en la calle. Y cómo se van guiando entre ellos. Y el que tiene, pues, nada más una debilidad visual, pero no es ciego totalmente, es el líder, ¿no? Y es el que va hasta adelante y el que va avisando. Y los pone al tanto si hay algún riesgo. Porque no todos pueden gozar del tener un perrito o guía, por ejemplo. Sería lo malísimo. Pero no, y andan en calles del centro complicadas, feas, con baches, con hoyos. Uno viendo dónde camina, te tropiezas, te caes. No, hombre, ellos van, pero con una calma. Y llegan a donde sea. ¿Ya no se usa el silbato? Sí. No lo he visto yo. Sí, sí, sí. Entonces me llegó una historia de un, de una persona que le pide a un ciego que le escriba lo bueno que le sucede. Una de estos autores superacionales. Y que le extraña cuando le llega con una libreta llena de cosas bellas que le habían pasado en ese día. Y entonces empieza por la delicia de sentir el agua tibia en la ducha caer en su rostro. Y poder probar la delicia de un café, salir y sentir la luz del sol en su piel. Y todo lo va escribiendo. Y resulta que era un hombre inmensamente feliz porque podía disfrutar cada momento de su vida, lo que a lo mejor no hacemos los que sí vemos, ¿no? Hay una exploradora ciega que va a las montañas más altas. Se asoma a paisajes fantásticos y le preguntan, ¿qué ves? Bueno, no, no lo veo. Lo siento. Siento la frescura, siento el calor en mi piel. Oigo los sonidos lejanos en un valle. En un valle siempre se oyen los sonidos lejanos. Es que los que vemos, aunque mal lo hagamos, recargamos todo en la vista. Adormecemos todo lo demás porque la vista es nuestro sentido más importante. Y todo lo demás lo apagamos. Y ellos no, tienen un equilibrio. Y a propósito, en Nueva York, un bailarín de ballet usó sus destrezas físicas para saltar a las vías del metro y rescatar a un hombre desamparado que había sido empujado. El artista Gary Davis dijo que el individuo estaba inconsciente y que nadie acudió a ayudarlo cuando ocurrió el hecho. Así que, este también, bailarín, 31 años, descendió a las vías, subió al hombre a la plataforma y se valió de sus destrezas aprendidas en su práctica de danza para hacerlo él solo. Tienen una musculatura que creo que no hay huesos ahí, puro músculo. Sí, eso de levantarse una bailarina como si fuera como si fuera una muñeca. Nijinsky saltaba al centro del escenario y pensaban que usaba un trampolín. Y no era trampolín, era un brinco. Quedaba hasta el mero centro del escenario. Un tipo con una gran destreza física, ¿no? Quedaba al baile. Jennifer López tenía un show en Las Vegas y de repente, en un bailable, se tiró al piso y ya no se pudo levantar. Sus bailarines tuvieron que romper la disciplina, la ayudaron y por fin pudo seguir con la presentación. Todo esto aparece en fotografías y videos y es que Jennifer López ya llega a los cuarenta y siete. Sí, ya no es lo mismo. Los tres mosqueteros que veinte años después. Ay, bueno, Madonna ya tiene más de cincuenta. Pero no sale de gimnasio. Ah, bueno. Está ni se mete. No, aquella. es una Mr. America. Ni siquiera Miss. Tiene unos brazos. Se le aprecian. Yo he escuchado entrevistas con Jennifer y también es, hace mucho ejercicio y es muy disciplinada porque dice que tiende a subir de peso muy fácilmente. Pues ahí está la respuesta. Ay, pobrecita. Bueno, ¿cómo decimos Nike? ¿Cómo dicen los norteamericanos o Nikke? Debo ser Nikke. ¿Nikke? Nikke, sí, es la diosa de la victoria. Nikke ha publicado un anuncio con la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, después de la final de Champions League contra el Juventus. Todo perfectamente, pero Ronaldo en la imagen llevaba una camiseta de Adidas, que es el principal competidor de la otra marca. ¿Nikke? No, bueno, es que Adidas vende la camisa del Real Madrid y él usa los tenis Nike. El año pasado Ronaldo renovó su contrato con la firma Nike, por la que el delantero recibe 24 millones de euros netos anuales. Las comerciales presentaciones y ediciones especiales son tenis que valen 4 mil pesos. Ah, caray, cada uno. Ah, perdón. Los agujetas. Oye, es que acuérdate que al hijo de Andrés Manuel era el que cacharon con unos tenis. Tenis de más de 10 mil pesos. Estaban 20 mil. Eso le permitió a Ronaldo que a su representante el día que se casó su representante le regaló no un coche no una casa le regaló una isla. Oye, pero qué horrible la vida de Ronaldo. Nosotros nos acostamos y decimos, ay, tendré para pagar mañana la renta y él se acuesta y dice, ¿qué podré comprar mañana? en Zacatecas. Un menor cayó al agua en una presa y entonces los que se dieron cuenta de que de repente ya no podía fueron interesadamente a rescatarlo. tres se ahogaron los tres y el chavo se salvó. Rescatistas lograron sacar los cuerpos de dos de las víctimas el domingo pasado. El tercero fue rescatado hasta ayer lunes. el menor de edad se lanzó a la presa a nadar. De repente empezó a pedir auxilio por lo que dos hombres se lanzaron tratando de apoyarlo. Pues no. Y en ese momento otro que se dio cuenta de que ya estaban en problemas y también se quedó ninguno de los tres pudo salir. Son muy riesgosas esas aguas. Es que es agua fría dulce y el agua dulce tiene menos índice de flotas que la salada. Entonces te hundes como piedra. Además la orilla es muy difícil de subir. La orilla es muy difícil. Es turbia. y resbalosa. Además el número tres tiene mucho que ver con los ahogamientos. Las personas se hunden y a la tercera vez ya no salen. Salen hasta el tercer día que es cuando se inflan y salen y vuelven a emerger. Entonces el número tres tiene que ver con los ahogamientos. En Nogales, Sonora empezaron a pelear pero con ellos estaban sus hijos. Uno de 17, otro de 14, una bebé de seis meses de nacida y hay un cuarto niño del que no se había dado la cifra. Discutían a gritos, los vecinos dijeron que había violencia intrafamiliar y ya cuando el escándalo se volvió mayúsculo llamaron a la policía. él él en ese momento ya había matado a su esposa de un balazo y luego se suicidó. Cuatro hijos menores de edad presentes. Qué salvajismo, qué furia, qué ceguera, qué estupidez. Qué herencia, ¿eh? En principio no van a tener mamá ni papá para cuidarlos y en segunda el trauma terrible de verlos morir. Antes de asesinar a su esposa y dispararle pedía presencia militar para entregarse pero finalmente no se pudo hacer nada. La señora sobrevivió varios minutos y las autoridades pidieron apoyo pero tampoco ya había pues más que atender a los chamacos. Esto en Nogales que es la frontera con Estados Unidos allá en Sonora. Diecisiete años catorce bebé de seis meses y un cuarto menor como testigos presenciales. el nueve